Me perdí en algún extraño punto, en tus lindas caderas, tu manera y tus caricias esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si quieres ser mi novia, me arrebatas un beso con un momento tan bonito No supe que decir que me pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que me van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y lloro mi mundo, aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie, que se me hace ver de a ti Y que me empiece a convertir Te regalo mi corazón solo a ti Te regalo mi corazón solo a ti